Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de actualización virtual 2024. Mi nombre es Eriana Ortiz, formo parte del equipo de Bienestar Estudiantil y el día de hoy les estaré acompañando en esta actividad. Les informamos que este evento está siendo grabado y pronto en los próximos días van a poder repasarlo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy atentamente queremos solicitarles mantener sus micrófonos y cámaras apagadas con el fin de tener una mejor experiencia. El día de hoy les presentamos esta actividad que hemos llamado transformación digital en contabilidad y auditoría, IA en acción. El día de mañana tendremos este otro evento, fortalece tu ciberseguridad, evita el account takeover en tu correo. Si aún no se ha inscrito en esta actividad del día jueves, en el chat le estamos compartiendo el enlace de inscripción. Y bueno, el día de hoy, como les mencioné, tenemos esta actividad que le hemos llamado transformación digital en contabilidad y auditoría, IA en acción. Les voy a contar en qué va a consistir la dinámica. La persona facilitadora va a ir compartiendo su conocimiento a través de una presentación, un material audiovisual que trae como apoyo y ustedes podrán ir haciendo sus preguntas en el chat o bien levantando sus manos. Nosotros y nosotras, el equipo de la universidad, le daremos acceso para que usted pueda abrir el micrófono y hacer su pregunta o bien estaremos leyendo sus preguntas que anoten en el chat a la persona facilitadora. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Ronald Fernández Romero. Él es licenciado en contaduría pública. También tiene varias maestrías, especializaciones en ciencias de datos en R, estadística, proyectos, tributaria y riesgo operativo. Además, se graduó del INCAE de estas especialidades. CPA, CPI, CIA, COSO ERM, COSO 2013, ISO 2001, 2022, COVID-2019. Además de Introduction Cybersecurity, SCRUM para Auditoría Ágil, Lending People and Change Management. Tiene más de siete años de experiencia en roles de subauditor interno, contador nacional y auditor interno. Además de contar con 13 años de experiencia como supervisor de auditoría interna en el sector financiero. actualmente ocupa el puesto de auditor interno corporativo de Copenhague. Y bueno, con este amplio currículum, saludamos a don Ronald. Bienvenido a este espacio y muchas gracias por acompañarnos. El espacio es suyo. Muchas gracias, Arianna, por la presentación y agradecerle a la Universidad Castro Carazo por la invitación. Yo soy egresado de esta universidad, así que es un gusto que me hayan tomado en cuenta. Para mí es un honor. Voy a compartir pantalla. Me avisan si la están viendo, por favor. Correcto. Gracias. Les voy a contar antes de empezar la presentación una anécdota. El año pasado, por ahí de noviembre, mi asesora legal, cuando estaba en el Ministerio de Hacienda, tuvo una licencia por maternidad. Entonces estuve un periodo como tres meses sin asesora legal. En ese periodo tuvimos un problema a nivel legal. Problema no, tuvimos una situación a nivel legal que teníamos que resolver, pero estábamos sin asesora legal. Y cuando me llamaron, que tenía que hablar con la dirección jurídica, ya tenía una hora de tiempo para resolverlo. Y resulta que el documento que tenía que utilizar para resolver esa situación era la Ley General de la Administración Pública. La Ley General de la Administración Pública tiene 370 artículos. Y además, como ustedes sabrán, la Ley General de la Administración Pública la escribieron abogados. Entonces, hay artículos que solo los abogados entenderán. Y yo tenía una hora de tiempo, no tenía un mes para resolver eso. Entonces, me fui a usar una herramienta de inteligencia artificial generativa, como lo es ChatGPT. Lo que hice fue subirle la Ley General de la Administración Pública a ChatGPT. Le subí el documento. Ahora le voy a hacer una demostración cómo hacerlo. Y ya una vez que le subí, le di contexto al algoritmo. Le dije, léase este documento y cuando lo tenga claro, ocupo que me diga OK. Entonces, se leyó el documento y en milisegundos me puso K. Listo. Después le dije, tengo este problema. ¿Cuáles artículos de la Ley General de la Administración Pública hablan sobre este tema? Entonces, ya me señala los 10 artículos que me podían ayudar con ese tema. Entonces, ya una vez entrenado el modelo, le digo, ayúdenme para traducir eso a un lenguaje sencillo. Y como digo yo, yo soy de Turrialba. Tradúzcamelo a Turrialbeño. O sea, en una forma sencilla para yo comprender el contenido de esa ley en una forma sencilla y poder entenderla de una mejor manera. Una vez que ya me hizo eso, le dije, tengo este problema. Ocupo que me establezca una estrategia para resolverlo. Y en cuestión de milisegundos me estableció una estrategia para poder afrontar esa situación. Y vieras qué buena estrategia me hizo. Yo le hice unos ajustes. Lo personalicé nada más. Para no cansarlos con el cuento, eso me llevó 10 minutos. Tenía una hora de tiempo. En 10 minutos ya tenía resuelto el problema, la estrategia con la cual iba a afrontar esa situación. Me voy una hora después a hablar con los abogados y salí bien librado con eso. Y gracias al uso de estas herramientas de inteligencia artificial generativa que nos ayudan a nosotros en nuestro día a día, nos hacen muy eficientes. Esto es como el traje de Tony Stark que le ayuda a potenciar su capacidad o la inteligencia artificial que usa Tony Stark, que es Jarvis. Y Jarvis le da insumos, le da toda la información y al final del día es Tony Stark el que toma la decisión. Si hace lo que la inteligencia artificial Jarvis le recomendó o si hace otra cosa o le repregunta. Entonces, este contexto es para decirles el poder transformador que tiene en nuestra profesión, en contabilidad y auditoría, llámese interno o externa, la inteligencia artificial. Nos puede ayudar un montón y en esta charla quiero mostrarles cómo nos puede ayudar a nosotros en nuestro día a día. ¿Cuáles son los tres temas que vamos a conversar el día de hoy? ¿Qué es una red neuronal y cómo funciona ChatGPT? Estas son las bases, no me voy a poner muy técnico, pero sí es importante que sepamos cómo funciona ChatGPT por detrás. Vamos a hablar de ingeniería de prompts y conclusiones. Bueno, empecemos. ¿Qué es una red neuronal y cómo funciona ChatGPT? Aquí es importante que nosotros tengamos claro que ChatGPT es la inteligencia artificial generativa, pero detrás de ChatGPT hay entrenamiento de miles de millones de datos que han ayudado a que ChatGPT sea lo que es hoy día. Y detrás de ChatGPT hay algo que se llama modelos fundacionales. Los modelos fundacionales ayudan a preentrenar los modelos para que luego, por medio de ese preentrenamiento, una inteligencia artificial generativa como ChatGPT tome ese preentrenamiento y ya pueda crear nuevo contenido original. Llámese líneas de código, llámese texto, llámese una canción, llámese una foto. Para decirlo en forma sencilla, un modelo fundacional es, por ejemplo, en una cocina el chef que tiene toda la vida de trabajar en la cocina y él conoce los métodos para elaborar los platillos, él estudió esa profesión y conoce toda la metodología para poder producir un platillo de calidad. Ese es un modelo fundacional. La inteligencia artificial generativa es como ese aprendiz del chef, que ese aprendiz está viendo qué es lo que hace el chef, empieza a analizar cuáles son los procesos que él sigue y por medio de ese entrenamiento o aprendizaje que ha tenido, este aprendiz puede elaborar por medio del entrenamiento que tuvo con este chef de experiencia nuevos platillos. Este sería el aprendiz imaginativo, el aprendiz que tiene mucha iniciativa, puede crear nuevos platillos. Este es la inteligencia artificial generativa. Entonces, detrás de todo eso hay algo que se llama red neuronal. Y en palabras sencillas, esto que está aquí es una simplificación para entender cómo se entrena un modelo. Esto es más complicado que la imagen que estoy mostrando, pero en esencia es, por ejemplo, si tengo una base de datos de 100 líneas, 80 líneas la utilizo para generar el modelo, para entrenarlo, y 20 líneas las utilizo para testear el modelo. Entonces, eso es lo que hacen los modelos de Machine Learning. Entonces, es importante que manejemos estos conceptos y que cuando hablamos nosotros de un Machine Learning tradicional, lo que estamos haciendo es, por medio de entrenamiento, el Machine Learning tradicional nos sirve para un caso de uso. Entreno con una base de datos y esa base de datos me va a permitir para un caso de uso. Llámese un caso de uso, el score de crédito que utilizan los bancos para saber si nosotros somos o no somos sujetos de crédito. Eso es un Machine Learning tradicional. Lo que hablamos hace un rato y lo que vamos a seguir conversando es de inteligencia artificial generativa que por medio de los modelos fundacionales se entrena con miles de millones de datos y esos modelos nos pueden servir para varios casos de usos. Básicamente, un modelo fundacional, por ejemplo, o la inteligencia artificial, mejor dicho, la inteligencia artificial generativa, es como ese pintor, en forma sencilla, que para producir su obra tuvo que estudiar, tuvo que leer, tuvo que repetir o copiar las obras que hicieron sus maestros para a partir de eso generar nuevo contenido. Eso es una inteligencia artificial generativa como ese pintor. Recordémonos de eso. Y la inteligencia artificial tradicional, el Machine Learning tradicional, es como ese investigador o investigadora del OIJ que cuando llega a una escena del crimen, por medio de todo su entrenamiento, de toda su experiencia, de esas situaciones que ha vivido, puede llegar a una escena del crimen y clasificar evidencia que le sirve o no le sirve. O por medio de esas entrevistas que le hacen a las personas que estuvieron en la escena del crimen determinar por medio de la experiencia que tiene quién es sospechoso y quién no. Entonces, esto es a grandes rasgos. Así funciona, digamos, el Machine Learning tradicional y así funciona la inteligencia artificial generativa. Recordémonos como el pintor y el aprendiz de la cocina. Así es como funciona en esencia. Esto es una red neuronal. Aquí no me voy a entretener mucho, pero esto es lo que hay detrás de todo esto. Aquí hay Deep Learning. Aquí hay mucho entrenamiento que es muy difícil que una empresa pueda hacerlo. Por eso son muy pocas empresas que pueden hacerlo como Google, como Amazon, como OpenAI, que es el que hizo ChatGPT. Esto es la red neuronal. Estos son temas ahí que no me voy a entretener, pero que sepan que esto es una red neuronal y estos son los componentes que tienen. Estos son los tipos de red neuronal. Y así se ve una red neuronal cuando uno la programa en R, por ejemplo. ¿Y por qué es importante todo lo que hablamos sobre la red neuronal? Porque detrás, como ya hemos dicho, de ChatGPT, hay redes neuronales, hay Deep Learning. Y eso hace posible lo que vemos hoy día. Eso es impresionante. No sé cuántos de aquí, al final les pregunto cuántos de aquí lo han usado, pero no en una forma básica, como si fuera Google, sino usarlo de una forma avanzada. Ahora vamos a hacer una demostración. Pero es importante saber cómo funciona. ¿Por qué? Porque una red neuronal, perdón, ChatGPT, o cualquier inteligencia artificial, si no le damos el adecuado contexto, si no sabemos hacer bien las consultas o los prompts, nos puede alucinar y nos puede dar resultados que no son los apropiados. Por eso es importante que hablemos de una red neuronal. Y todo esto es el contexto de ChatGPT, que es hoy día lo que más se está usando y es lo que ha puesto de moda ChatGPT. ¿Y qué es lo interesante de ChatGPT? ChatGPT cuando salió, dos años antes de salir, ya estaba disponible. Las personas que estaban en el medio lo usaban. Pero ¿qué fue lo interesante de ChatGPT? Que lo constituyó de tal forma que hoy día podemos, o cuando salió, podemos hacerle consultas como cuando nosotros conversamos con alguien por medio de WhatsApp. Esa es la maravilla de ChatGPT y por eso se ha hecho tan popular porque es muy sencillo. Incluso hay una aplicación, ChatGPT tiene una versión que la podemos usar en nuestro teléfono y es como si estuviéramos mandando WhatsApp. Es más, ustedes le pueden explicar a cualquier persona, por ejemplo, que no use una computadora, que use ChatGPT en su celular, se lo bajamos, le explicamos y perfectamente lo puede usar porque tiene esa facilidad para hacer consultas. Y aquí es fundamental que hablemos ya, una vez que tenemos claro el contexto de lo que es inteligencia artificial generativa y lo que es ChatGPT y cómo funciona, que tengamos claro el concepto de ingeniería de PROMS. Y aquí yo le agregué esto para auditores. ¿Y qué es un PROM? Un PROM en palabras sencillas. Es la forma en la cual nosotros nos comunicamos o hacemos las consultas al algoritmo, al ChatGPT. ¿Por qué? Porque si no hacemos las consultas en una forma adecuada, no vamos a tener un buen rendimiento. Por ejemplo, ya por experiencia les digo, si nosotros generamos un PROM, la parte principal, ya sea al principio o al final, tenemos mejor rendimiento. Si le damos un contexto, eso es una maravilla, estudiéndole documentos, dándole contextos. Ahora vamos a poner ejemplos porque nos ayuda a incrementar nuestra efectividad y nos hace más eficientes en nuestro trabajo. Recordemos el ejemplo con el cual empezamos esta exposición que les hablé de la Ley General de la Administración Pública, que son 370 artículos. Ustedes creen que en una hora a mí me hubiera dado tiempo de leerme 370 artículos, saber identificar cuáles de esos artículos me impactaban para el problema que tenía que resolver y generar una estrategia coherente para enfrentar esa situación. A mí no me hubiera dado tiempo una hora y póngale la presión del tiempo y la complejidad del problema. Por medio de esta herramienta generativa me facilitó la vida, insisto, yo lo veo como Jarvis que me facilita la vida como se la facilita a Tony Stark en la película Los Vengadores. Ok, vamos con los prompts. Aquí voy a comentarles cuatro tipos de prompts. Uno que es la creación de un mapa mental. Otro que es discutir un tema con el chat GPT. El tercero, desarrollar tablas con un rol. Y el último es desarrollar una lista. Son prompts. Se los voy a demostrar aquí con chat GPT. Entonces, voy a abrir chat GPT. No sé si hasta aquí tiene alguien alguna duda porque ya vamos a empezar con la parte práctica. Ronald, por el momento no tenemos comentarios en el chat. No veo manos levantadas así que puede continuar. Perfecto. Listo. Vamos con esto. Creación de un mapa mental. Voy a crear un mapa mental. Veamos este. Vamos a crear una lista jerárquica para posteriormente con esta lista crear un mapa mental. Vea que le estoy dando contexto a chat GPT. Le estoy diciendo el tema. Quiero que sea la nega SP13. Aquí le podemos poner el tema que nosotros queramos. Y por favor, crear una lista jerárquica. Vea que le estoy ya pidiendo gustos, como decimos nosotros. Listar la idea central, las ramas principales y las ramas secundarias. Crea la lista de manera escalonada y le doy un ejemplo. Entonces, voy a copiar. Voy a pegar. Listo. Aquí ya me está haciendo una lista. Ya que nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una planificación y ocupamos hacer ramas y subramas, subtemas o subtemas. Entonces, por ejemplo, me habla sobre la NIC SP13. Es más, le voy a decir. Vea. Este es uno de los temas que tenemos que cuidar de ChatGPT. Vio que ahí me alucinó. Yo sabía que la NIC SP13 es un tema de arrendamientos. Y aquí lo confundió con un tema de inventarios. Estos son los temas que tenemos que cuidar y por eso, y que he dicho que salió esto, esto es un buen ejemplo de cómo nosotros para usar este tipo de herramientas tenemos que tener conocimiento porque si yo no supiera qué es la NIC SP13, me embarca. Imagínense ir a una junta directiva a hablarle a la NIC SP13 como si fuera inventarios. Entonces, ya yo le pongo ¿estás seguro que la NIC SP13 es de inventarios? Y ya ahí se tiene razón. La NIC SP13 es de arrendamientos y ya corrige el problema. Entonces, veamos cómo me elaboró esta lista escalonada y ya yo esto con una herramienta con una herramienta de para hacer árboles ya puedo diseñarla. Aquí voy al otro ejemplo. Vamos por acá. Aquí traigo varios ejemplos. Entonces, vamos a discutir un tema con el chat GPT. Esto es como discutir con un colega de trabajo. Entonces, voy a decirle, bueno, ¿cuál es el objetivo principal de la norma NIC SP13 y cómo afecta a la contabilidad de los arrendamientos? Ya empezamos a hacerle preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la norma NIC SP13 y cómo afecta a la contabilidad de los arrendamientos? Me dice, el objetivo principal de la NIC SP13 es establecer los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar en relación con los arrendamientos en los estados financieros de los arrendadores y arrendatarios. Esta norma afecta la contabilidad de los arrendamientos al requerir que, en la mayoría de los casos, los arrendatarios reconozcan un activo por el derecho de uso y un pasivo por el arrendamiento en su balance, lo que refleja la obligación de realizar pagos futuros de arrendamiento. Entonces, veamos todo lo que podemos hacer con esto. Si nosotros conociéramos la NIC SP13 nos va ayudando a tener claro qué es lo que hace esta norma contable. Entonces, ahora le pido, explícame la diferencia entre un arrendamiento financiero y un arrendamiento operativo según la NIC SP13 y cómo se clasifica. Entonces, me voy para acá. Voy a andar lenta. No voy a leer todo esto, pero veamos cómo hace una diferencia entre lo que es un arrendamiento financiero, NIC SP13, que son normas internacionales de contabilidad del sector público y un arrendamiento operativo. voy a hablarle de revelaciones. Ronald, disculpe, aquí hay una pregunta que hace Patricia respecto al pago de ChatGPT. Dice que ha notado que en el acceso a la plataforma de forma gratuita, valga la redundancia, solo permite hacer una consulta luego de, ya que luego de esto aparece un mensaje que indica que superó el límite de accesos. Sí, aquí yo estoy con la versión paga, estas son 20 dólares por mes, esta es la versión Full ChatGPT4O, está el el chat, el GPT4, que es el modelo anterior, y sí, sí, esa es la limitante que tiene, ya sea, hay un modelo corporativo que uno puede pagar, que ese tiene en teoría todas las seguridades para que eso se respete el tema de confidencialidad de la información, pero al menos yo no subo aquí información confidencial, eso sí, si yo me cuido, pero sí, la versión gratuita tiene ese problema. Gracias. Gracias a usted. Entonces, aquí ya me dice cuáles son las revelaciones que deben tener los arrendamientos con la NIGCP 13, más, le puedo decir, elaborarme, elaborarme un modelo de nota a los estados financieros de acuerdo con lo que establece la NIGCP 13. Y aquí me establece un modelo. entonces, veámoslo, ya aquí tengo un modelo para lo que es la NIGCP 13. Aquí, ¿qué hacemos nosotros? obviamente, no es que yo les estoy diciendo que copien y peguen, nada más lo que digo es que esto es una base que nos acelera nuestro trabajo, puede ser que digamos, no, esto hay que emplearle más o quitarle, o quitarle, pero aquí ya establece un modelo base y con base en ese modelo, nosotros podemos ir desarrollando nuestras notas a los estados financieros. aquí seguimos con otro ejemplo, aquí va a ser otra pregunta, ¿cuál es el tratamiento contable de los pagos mínimos por arrendamiento y cómo se reconocen en los estados financieros según la NIGCP 13? Entonces, vámonos por acá. vean, entonces aquí me establece una serie de de criterios. Entonces, veamos que esto fue una consulta diciéndole, vaya y busque la NIGCP 13. Esto es una forma de hacer consultas a ChatGPT, esto es una técnica de prompts que podemos usar, empezar, hacerle preguntas, revise la NIGCP 13, hágame un esquema y a partir de ahí yo empiezo a hacerle preguntas. Ahora vamos a usar otra técnica, vamos a discutir, estas preguntas no se las voy a hacer, voy a hacer esta pregunta a la 10, ya la última para que ya pasemos a lo otro, para que nos dé tiempo. entonces ahí yo le hice una pregunta, yo tengo que saber qué preguntar, si yo no sé que esto tiene una tasa de descuento, ya yo no le voy a preguntar eso al algoritmo. Aquí el mensaje que yo quiero que se lleven es, no es que la inteligencia artificial generativa nos va a sustituir, lo que nos va a sustituir es aquel profesional que usa la inteligencia artificial de una forma avanzada y eficiente, nos va a reemplazar si nosotros no hacemos el esfuerzo de aprender a usar IA generativa en nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque veamos la ventaja competitiva entre una persona que sepa usar IA generativa y otra persona que no sepa usarlo. ¿Cuánto creen ustedes que hubiera tomado hacer esto que estamos haciendo aquí? Contestar a esas preguntas, resumir todo esto. Esto lo hemos hecho que en cuestión de 15 minutos, tal vez o menos. A cambio, una persona tiene que leerse esto y empezar a generar la respuesta y además es fundamental que nosotros tengamos claro que al final del día ocupamos conocimiento para saber qué preguntar y también que el algoritmo no nos juegue una mala pasada y no conozcamos ni de qué le estamos preguntando. Entonces, vea que el algoritmo alucinó en la primera consulta que hicimos. Si yo no hubiera sabido que la NIC-SP-13 era de arrendamientos financieros, yo me hubiera ido a reunión de junta directiva hablándoles de NIC-SP-13 como inventarios. Entonces, imagínense qué embarcada me hubiera pegado yo. Eso quiero que se lo lleve. Vamos con otro tipo de prompts. Desarrollar tablas con un rol. Aquí voy a subirle un documento, pero quiero que leamos este prompt. Si fueras un auditor interno que desarrolla su trabajo de acuerdo con los estándares internacionales emitidos por el Instituto de Auditores Internos Global, desarrolla en una tabla los temas que revisarías en la fase de planificación del documento que te compartí. En un momento voy a subirle un documento, donde en la primera columna me indiques los riesgos. En la segunda, los controles internos que debería tener la administración activa para mitigarlos. en la tercera columna me indique evidencia que debería pedir para evaluar si tienen esos controles internos y en la cuarta columna me indique un cuestionario que como auditor interno podría utilizar para validar que los controles internos estén presentes y en funcionamiento. Y ojo lo que le estoy pidiendo además, considere para lo anterior que la información en que se basan los hallazgos de la auditoría deben contener los siguientes criterios. La información suficiente está basada en hechos, es adecuada y convincente de modo que una persona prudente e informada sacaría las mismas conclusiones que el auditor. Segundo, la información fiable es la mejor información que se puede obtener mediante el uso de técnicas de trabajo apropiadas. Tercero, la información relevante apoya las observaciones y recomendaciones del trabajo y es compatible con sus objetivos. Y cuarto, la información útil ayuda a la organización a cumplir sus metas. Dicho lo anterior, entonces nos vamos a ir donde el algoritmo. Voy a subirle el documento, aquí se lo puedo juntar. Voy a donde mi computadora, me voy aquí a donde lo tengo guardado. Vamos a subirle la norma de sostenibilidad 1 de la SNF. Voy a cargar el documento y voy a pedirle que por favor le estoy dando contexto aquí. Por favor, leerse el documento a junto y cuando lo tengas claro, decime OK. ya ahí lo leyó. Entonces ya vamos a subirle este prompt. Aquí le estoy dando un rol de auditor interno. ya se lo di entonces ya vean que aquí ya aquí ya me hizo una tabla el riesgo identificado información financiera no precisa o incompleta cuáles son los controles internos requeridos procedimientos de revisión y conciliación periódica de datos financieros controles automatizados para la captura y procesamiento de datos evidencia solicitar informes de conciliación registro y revisiones internas log de auditoría de sistemas y cuestionarios existe revisiones periódicas de los datos financieros cómo se asegura la integridad y exactitud de los datos capturados y están documentados las conciliaciones en más puedo pedirle amplíeme ampliar más la tabla adjunta quiero más detalle aquí ya me he hizo un modelo para poder hacer una revisión como auditor interno es más o auditor externo es más les voy a contar algo en la auditoría nosotros estamos utilizando un modelo agile y en el modelo agile el auditor interno por lo menos en mi caso el auditor interno es el product owner en lo que es metodología agile cuando se hace el inicio del estudio el auditor interno tiene que hacer una revisión inicial con el equipo para marcarle la cancha pero para llegar a esa reunión hay que leerse un montón de información imagínense digamos un puesto auditor interno que pasase en reuniones con comités de auditoría de riesgos de tecnología de la junta directiva el espacio para hacer esto es muy muy corto entonces esto ayuda mucho a ser más eficiente el proceso y ya llegamos con ciertos temas ahí más avanzados e incluso por lo general el auditor interno conoce ciertos temas específicos y le permite profundizar en algunos por ejemplo que alguna preocupación de un miembro del comité de auditoría o del consejo de administración sea el punto dos riesgo de falta de transparencia en la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad entonces le voy a pedir al algoritmo que detalle más el riesgo dos entonces le escribo así ampliar lo relacionado con el riesgo dos no me lo está dando en una tabla ahora le voy a pedir que me lo dé en una tabla como la anterior porque no me lo está dando en una tabla leído la leído la el ahí ya algo está fallando vea que no me lo está dando en tabla vamos a ver si lo logramos solventar a veces esto pasa ahora sí entonces vea lo que me dice aquí esta tabla proporciona una estructura detallada para abordar el riesgo 2 incluyendo los controles necesarios la evidencia de recopilar y un cuestionario para evaluar la efectividad de los controles internos relacionados con la transparencia en la divulgación de información de sostenibilidad entonces aquí está vea que aquí ya está más amplio entonces imagínense ese documento de norma de sostenibilidad son más o menos como 40 hojas no estoy diciendo que no lo leamos lo que estoy diciendo es imagínense la cantidad de trabajo que me ahorró para poder elaborar esta tabla esta tabla para hacerla tal y como está hay que invertir mucho tiempo entonces ese tiempo que nosotros nos ahorramos en el diseño de esta tabla en armar toda su estructura lo podemos utilizar haciendo labores de valor agregado que la inteligencia artificial hoy día no puede hacer como es el pensamiento crítico el análisis de contexto y esta capacidad que tenemos los seres humanos de poder relacionarnos y poder exponer los temas entonces esto como para ponerles un ejemplo de subirles un documento y empezarle a hacer preguntas aquí antes de irme con este prompt voy a subirle el código de normas y procedimientos tributarios si nosotros somos asesores tributarios ocupamos conocer la norma de código de normas y procedimientos tributarios aquí está el código de normas y procedimientos tributarios yo lo bajé hoy directamente desde desde la página de la procuraduría aquí tengo el código lo voy a subir entonces le voy a decir si soy un asesor fiscal y tengo un cliente que no ha elaborado estados financieros en los últimos tres años considerando el documento adjunto que me que puedo recomendar que puedo recomendar no si eres un asesor fiscal perdón si eres un asesor fiscal con mucha experiencia y conocimiento y tienes un cliente que no ha elaborado estados financieros en los últimos tres años considerando el documento adjunto que puedes que puedes recomendar o que implicaciones legales podría tener entonces vea que aquí ya se leyó el código de normas y procedimientos tributarios y me está diciendo infracciones administrativas según el artículo 79 habría que fijarse el artículo 79 la omisión de presentar declaraciones tributarias lo cual incluye la presentación de estados financieros se considera una infracción administrativa esta omisión podría resultar en una multa equivalente al 50% del salario base por cada mes o fracción de mes de retraso aumento de la responsabilidad tributaria intereses demorosidad e impedimentos para operar legalmente es más hagámosle otra pregunta ¿qué estrategia podría podrías usar con ese cliente si él no quiere normalizar su situación la el objetivo el objetivo el objetivo es convencerlo que lo mejor es presentar los estados financieros y estar al día con la administración tributaria y aquí ya me está haciendo una estrategia además le voy a pedir hacerme un esquema para explicar explicar de manera sencilla lo anterior considerando que el cliente no tiene conocimientos legales y de contabilidad más lo voy a decir por favor hacerme un guión para conversar con el cliente entonces vea lo que me está diciendo hola nombre el cliente espero que estés bien quiero hablar contigo sobre un tema importante que he estado revisando y que creo que es fundamental para la salud de tu negocio ahora vamos con la identificación del problema exponer la situación sé que en los últimos tres años no has podido presentar tus estados financieros a las autoridades fiscales entiendo que esto puede haber sido por muchas razones pero es importante que estemos al tanto de lo que esto puede significar para ti y tu empresa explicación de las consecuencias resaltar la urgencia no presentar estados documentados puede tener algunas consecuencias serias por ejemplo podrías enfrentar multas que se van acumulando cada mes además de intereses que podrían aumentar significativamente lo que debes pagar en el peor de los casos incluso podrías enfrentarte a acciones legales lo cual complicaría aún más la situación beneficios de regularización y aquí ya me establece una serie de pautas que yo que podría llevar entonces veamos cómo este tipo de inteligencia artificial nos ayuda a nosotros a hacernos más eficientes y aumentar nuestra creatividad ya aquí es llegar con esto y ya tenemos un guión obviamente y lo vamos desarrollando en la conversación ahí le vamos agregando o quitando pero esto es una herramienta que nos ayuda bastante y ahora vamos con el último el último prompt que tengo para ustedes perdón vamos a ver que se me hizo aquí está esta es esto es desarrollar una lista generar una lista de 10 buenas prácticas internacionales sobre regulaciones en materia de inteligencia artificial y con eso crear una tabla donde en la primera columna indique el nombre el nombre de la regulación en la segunda el link de internet donde puede accesarla en la tercera columna un resumen de los principales aspectos que regula en la cuarta columna cuáles son los riesgos que mitiga y en la quinta los controles internos que debe contemplar el proceso para mitigar esos riesgos y cumplir con la regulación entonces ahora démosle esta instrucción aquí le voy a un saludo con la Gracias. Listo, y aquí ya yo nada más copio y pego la tabla. Entonces, imagínense que tenemos que hacer una auditoría sobre inteligencia artificial y no tenemos claro cuáles marcos de referencia podríamos usar. Entonces, aquí ya nos da algunos marcos. Nos habla sobre la regulación que tiene la Unión Económica Europea, resumen de los principales aspectos, regula el uso de la IA en productos y servicios, estableciendo categorías de riesgo bajo, medio, alto y requisitos específicos para cada nivel. ¿Cuál riesgo mitiga? Uso indebido de inteligencia artificial en contextos de alto riesgo y falta de transparencia en sistemas de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los controles internos recomendados en esta regulación? Son auditorías de IA para evaluar riesgos y cumplimiento y la otra es documentación de los procesos de desarrollo y uso de IA. Aquí me voy al link a ver dónde me lleva para verificar si en verdad es eso. Y aquí ya me lleva al link relacionado con las reglas para el uso de la inteligencia artificial que ha emitido la Unión Económica Europea. Aquí bajemos el documento y aquí tenemos el documento. Entonces veamos cómo esta herramienta nos ayuda a nosotros en nuestro día a día. Listo, entonces nos vamos a las conclusiones. Conclusión 1. Las redes neuronales y modelos de lenguaje como ChatGPT están revolucionando la forma en que interactuamos con las computadoras y presentan oportunidades significativas para mejorar nuestras prácticas de auditoría. Vea todo lo que hicimos nosotros ahora en cuestión de 20, 30 minutos. Todo ese trabajo, imagínense cuánto nos hubiese llevado a hacerlo en una forma de como lo hacíamos antes. Luego, la incorporación de tecnologías basadas en redes neuronales y modelos de lenguaje como ChatGPT en el campo de la contabilidad plantea nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia y la precisión en nuestros análisis, informes y evaluación de riesgos. Imagínense, ahora les demostré todo el tiempo que nos ahorramos en labores operativas y ese tiempo que nos ahorramos lo podemos utilizar en un análisis de contexto, pensamiento crítico y agregar valor al negocio. Conclusión 3. Y la última, al implementar modelos de lenguaje como ChatGPT en el ámbito de la seguridad de la información, es fundamental considerar cuidadosamente los desafíos éticos y garantizar la protección de los datos sensibles, así como la mitigación de los sesgos y riesgos asociados con la privacidad y seguridad. Aquí es importante todo el tema de los sesgos. Recordemos que al final del día estos algoritmos se entrenan, entonces depende mucho de los datos que le incluyamos, así va a ser la respuesta que nos va a generar. Luego, al aprovechar de manera responsable las capacidades de ChatGPT y otras tecnologías similares, los contadores pueden mejorar su eficiencia, obtener nuevas perspectivas y brindar un mayor valor a sus organizaciones. Y termino con esta frase de Albert Einstein y hoy más que nunca tiene mayor vigencia. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, la imaginación rodea al mundo. Y con esto no estoy diciendo que no es importante tener conocimiento. Lo que estoy diciendo es que nada tenemos, nada logramos con tener mucho conocimiento si no tenemos imaginación de cómo poderlo aprovechar y generar nuevos aprendizajes en nuestro día a día. Hasta aquí mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Ronald, por esta explicación tan detallada y tan práctica también que nos permitió aprender mucho del impacto positivo de la inteligencia artificial en el área de contabilidad y auditoría. Por acá tengo algunas preguntas que me gustaría compartirle qué estrategias pueden implementar las empresas para integrar la IA de forma efectiva. Aquí hay que darle un marco de gobierno a la IA, por ejemplo, que tengan políticas para su uso, que en el ambiente de control, por ejemplo, tengan procedimientos de cómo usar la inteligencia artificial, que haya un descriptor de puestos que pueda establecer el perfil que se requiere para poder usarla, que se establezca una valoración de riesgos. Es, en resumen, darle todo el marco de gobernanza a ese proceso. Y si nosotros en nuestras instituciones no lo tenemos y ya están utilizando IA, irlo recomendando a asesorar al negocio. Incluso, les puedo garantizar que en sus organizaciones todos estamos usando inteligencia artificial generativa y la organización sabe que la está usando y no existe una política para su uso y poder educar a todas las personas de cómo poderle sacar el máximo provecho y no comprometer la seguridad de la información de la organización. Muchas gracias. La segunda pregunta dice así, ¿Cuáles nuevas habilidades serán necesarias para las personas profesionales de la contabilidad de auditoría en el futuro con la inteligencia artificial? Primero, yo les recomendaría que aprendamos de inteligencia artificial, que nos vayamos capacitando de cómo funciona el machine learning tradicional o la inteligencia artificial generativa, cómo se relacionan los modelos fundacionales con la IA generativa, aprender sobre ingeniería de problems. Dicho lo anterior, es fundamental que nosotros desarrollemos nuestro pensamiento crítico, análisis de contexto, desarrollemos las habilidades de cómo transmitir nuestro conocimiento o cómo nosotros podemos generar habilidades para poder exponer. Eso es fundamental porque si nosotros eso no lo tenemos va a ser muy complicado que nos tomen en cuenta porque ya el conocimiento, por ejemplo, no estoy diciendo, insisto, que no sea importante, pero ya está a la distancia de un clic. Aquí lo importante es cómo logramos nosotros transmitir nuestras ideas. No la escucho por aquello. Está muteada. Muy bien. Muy importante esta reflexión. La siguiente pregunta dice, ¿cómo está cambiando el rol de la persona contadora con la adopción de nuevas herramientas digitales y de IA? Yo diría que es una gran oportunidad para agregar más valor a nuestra profesión porque vamos a poder utilizar estas herramientas para agilizar nuestros procesos y ser más asesores de nuestras organizaciones o de nuestros clientes. Vamos a tener mayor tiempo para ese análisis, pensamiento crítico y aquí les mostré cómo también en una forma sencilla podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos haga un guión, por ejemplo, cómo explicarle a nuestro cliente de forma sencilla por qué es importante la presentación de estados financieros. Para nosotros los contadores no hay que convencernos, pero para una pyme, por ejemplo, un cliente que solo utiliza estados financieros para presentarlos al banco cuando va a pedir un crédito y si no tiene un crédito, entonces esa persona va a pensar que los estados financieros es una pérdida de tiempo y no es un insumo para toma de decisiones. Entonces veamos cómo esta herramienta nos ayuda a hacernos más eficientes en nuestro rol de contador-auditor. Yo siempre digo, yo soy un evangelizador de la IA, que esto estamos en muy buenos tiempos para ser contador y auditor si sabemos cómo sacarle el máximo provecho. Muy bien. Tenemos dos preguntas más. Dice así, ¿Cómo ha impactado la transformación digital las prácticas tradicionales de contabilidad y auditoría? Bastante. Recordemos el concepto de transformación digital. En el centro está el cliente, es un triángulo. Primero tenemos la cultura, personas, tenemos que trabajar esto, tener un mindset digital, porque si nosotros todavía utilizando tecnología del siglo XXI, seguimos pensando con mentalidad del siglo XX, o cambiamos de mentalidad, o cambiamos de tecnología. Hoy, recordemos, se decía antes que para avanzar se ocupaban contestar las preguntas. Ahora, las preguntas han cambiado. Entonces, para poder evolucionar o hacer una revolución, tenemos que cambiarnos las preguntas. Y eso, vea, la cultura hay que trabajarla bastante. Luego, cuando trabajamos cultura, tenemos que trabajar procesos. No hay nada peor que automatizar un proceso mal hecho, porque si es ineficiente, en lugar de generar cien errores, nos va a generar mil, porque las computadoras no duermen ni comen. Entonces, imagínense qué complicado automatizar un proceso mal hecho. Y ya por último, metemos la tecnología. Y muchas veces relacionamos transformación digital con meter tecnología. Y vea que tecnología es lo último. Aquí, el orden de los factores sí afecta el producto. Entonces, son cosas que hay que ir reflexionando. Es también muy interesante como cuando nos dicen, ah, ocupamos mejorar la gestión de proyectos en una organización. Entonces, mandámoslos a un curso de project. Nosotros no ocupamos un curso de project. Ocupamos un curso, por ejemplo, cómo usar Pembook. Y ya, project es una herramienta más. Es como el carro. Al final del día, el carro, por lo menos, todavía no ha generalizado que anden solos. Ocupan un chofer en la mayoría de los casos. Entonces, la transformación digital ha transformado muchos procesos. Incluso, por ejemplo, nosotros ahora, para las instituciones financieras, mes a mes, tenemos que firmar los estados financieros, refrendarlos, los auditores internos. Ahora estamos trabajando en un proceso, en lugar de hacer eso manual, que eso lo haga un robot. En eso lo estamos trabajando, que ya no ocupemos un auditor que esté cinco, ocho días haciendo eso, que eso lo haga un robot en menos de un minuto, y nosotros mejor empleemos ese tiempo a labores de valor agregado. Entonces, veamos el impacto que nos están generando. No hay que tenerle miedo, hay que sacar el máximo provecho para hacernos más eficientes y agregar valor. Gracias, Ronald. Acá tenemos una pregunta de Patricia en el chat. Voy a leerla literal porque ella utilizó como algunos disminutivos y dice, si llevo contabilidad y debo elaborar el auxiliar de activos fijos y son 200 diferentes activos, ¿puedo pedir al chat GPT, me imagino, que elabore las DEPRE punto de activos fijos, por ejemplo? Vea, sí puede, pero se utiliza, obviamente es información que me imagino que es de un cliente, es información confidencial, no sé el contexto, pero si tuviera la licencia corporativa, una que le permite usarlo y que los datos no se expongan. También podría utilizar plataformas como Amazon, Amazon tiene un apartado que se llama Amazon Bedrock, que Amazon Bedrock tiene unos modelos fundacionales que ya tiene esos modelos preentrenados y ya por medio de modelos de inteligencia artificial generativa, podemos agregar en los datos de nuestra organización y ya ahí sí nos está generando eso que pide, lo que pasa que sí, es un poquito más elaborado lo que les estoy diciendo, era más especializado, pero sí se puede, pero sí, también eso tiene costo. Bueno, muy bien, esas son las preguntas que tenemos hasta el momento, muchas gracias, Ronald, realmente un espacio muy interesante de mucha reflexión y bueno, yo creo que también las personas quedaron muy contentas y muy claras con el contenido, voy a continuar con la actividad, compartiendo pantalla, ya para ir cerrando este espacio. muy bien, contarles que en el chat estamos colocando el enlace de evaluación de esta actividad, agradecemos muchísimo su realimentación, ojalá no se vayan sin completar estas preguntas que no les van a tomar más de cinco minutos. Entre las personas que participen, vamos a estar rifando dos almuerzos o dos cenas en el Hotel San José Palacio, también para agradecerles su participación el día de hoy. Y bueno, hemos preparado este certificado para Ronald Fernández Romero, en agradecimiento por su participación como facilitador en la actividad virtual, transformación digital en contabilidad y auditoría, IA en acción, en el marco de la jornada de actualización profesional 2024, celebrada pues el día 28 de agosto. Está firmada por la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, quien es la vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria. Me gustaría ir cerrando con esta frase de Miguel Ángel Castro Carazo que dice así, llevemos a la par de nuestros estudios profesionales, la mirada puesta en todo aquello que es noble, grande y generoso, colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y amor. Muchas gracias Ronald por su participación y por su presencia el día de hoy. Muchas gracias más bien, yo soy el agradecido por la invitación y ahí estamos a la orden. Gracias, muy amable. Recordarles que el día de mañana tendremos una última actividad en el marco de esta jornada que hemos preparado para todos y todas ustedes y esperamos contar con su compañía, agradecerles su participación el día de hoy y desearles una feliz noche. Hasta luego, feliz noche. ¡Gracias!